Hola a todos, bienvenidos a esta nueva actualización, creo que número 6. Una actualización súper importante, ya que estamos casi llegando al mes. Recuerden que nos registramos el 27 e invertimos el 27 de diciembre del 2022. O sea que aquí, el 27 de diciembre con 31 días, eso hace que mañana 26 se cumplan 30 días. Y vamos a llevar ya un mes. Algo súper importante para todo esto que estamos haciendo en Neobux. Así que nada, vamos a revisar lo primero, el saldo principal con las compras directas. Que es el total de lo que hemos ganado en su totalidad con Neobux. Que nos da un total de 14 dólares con 27 centavos. Esto si le restamos los 20 dólares que hemos gastado, al final estuvimos perdiendo alrededor de 6 dólares en lo que es Neobux. Ya el primer mes. Si viene algo muy importante también, antes que hagamos eso, vamos a revisar las estadísticas. Y vamos a ver qué hay por acá. Lo que nos interesa son los click validados de sus referidos alquilados. Tenemos una media actual de 0,68. Algo malo. Malo, malo, malo. Porque si recuerdan, para que un referido se autopague, tiene que estar en 1,1.3. O sea que si todos estuvieran en 1,3, nuestra media actual sería más o menos 1,3. Pero tenemos 0,6. Eso lo que nos indica ahora es que tenemos que reciclar. Tenemos una media prevista. No sé cómo funcionará mucho lo que es la media prevista. Pero dice que posiblemente vamos a tener un 1,09 aproximadamente. La verdad es que lo veo imposible si es que no reciclamos. Así que eso es lo importante que vamos a hacer hoy. Es que vamos a reciclar. Antes de seguir, quiero mandarle saludos a todas estas personas que están comentando. Un saludo a Esteban Valdés. Al peladón. Le vamos a responder al peladón. Saludos, peladón. Peladón ahí nos estaba diciendo que deberíamos tener más popularidad por lo que estamos haciendo. Un saludo a George. A Comunidad Dinero, que también ha sido presente en los comentarios en YouTube. Y a José Espadas. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias por estar comentando estas actualizaciones. Que nos ayudan un montón los comentarios y los likes. Y que se suscriban. Nos ayuda un montón para seguir viralizando lo que es este contenido. Y así próximamente también estar dando contenido de mucha más calidad. También un saludito a mi referido directo. El que se registró acá abajo en el link. Aquí Rimu. Ha sido un buen referido directo. Y miren lo que me di cuenta. Si yo le doy un clic aquí. Dice que los puedo eliminar. O puedo venderlos. No sé cuánto dinero me va a dar si lo vendo. Pero interesante función. Como ven la extensión de Neobux. Me ha ayudado un montón para no fallar. Los azules son los clics que yo he dado. Los otros son como horario del servidor. Pero bueno, eso da igual. Porque aún así estoy recibiendo todos los clics de mis referidos. Y yo les doy en el horario local. Hay algo que yo nunca les mencioné. Nunca, nunca les mencioné. Y se los voy a mencionar rápidamente. Ustedes vieron en los primeros videos que yo hice. Que tenemos una membresía estándar. Que la que tenemos actualmente. Que es la gratuita. Y tenemos una membresía golden. Pero lo que nunca les mencioné. Es que a la membresía golden. Se le pueden añadir paquetes adicionales. Membresías adicionales. Pero a la golden. No es como una membresía extra. O sea, de ciertas formas son como membresía extra. Pero es más como un paquete de añadido para la golden. Si aquí nosotros le apretamos después de ascender a golden. Podrá adquirir un paquete golden adicional. Le damos a más info. Y aquí podemos ver todos los paquetes. Que vamos a poder adquirir. Luego de tener la golden. Lo cual nos ayuda un montón. ¿Por qué nos ayuda un montón? Porque nos va a aumentar. Nuestras características de neobooks. Y las cosas que vamos a poder hacer. Por ejemplo. Un ejemplo sencillo. Referidos por página. Que son los referidos que nosotros aquí los podemos ver. Tenemos 100 referidos. Es lo que nos permite tener. Si yo tuviera 200 referidos. Me saldría un clic de siguiente. Y aquí por ejemplo en el esmeral. Emerald. Creo que se llama esmeral. Y lo escribieron mal o no. Creo yo. No. Está bien escrito. En el emerald. Se puede tener hasta 150 referidos por página para visualizar. Aquí en el platinum 200. Y en el ultimate 300. Que como pueden ver. El ultimate cuesta 890 dólares. Anuales. Más los 90 dólares. De la golden. Ya estamos ahí alrededor. De 1000 dólares aproximadamente anuales. Con la ultimate. Y bueno. Lo último que les voy a mencionar del paquete golden. Bueno. Si ustedes quieren saber más sobre los paquetes golden. Y por qué es mejor que el otro. Podemos hacer un video dedicado a eso. Pero lo que les quiero mostrar. Algo súper interesante. Que yo nunca lo había visto. Nunca. De todos estos años que yo he estado en Neobux. Investigando. Cuando invertí en su tiempo. También en Neobux. Nunca me había fijado en esto. Y es algo que me da esperanzas. Es algo que. Yo digo. Va a valer la pena. Todo lo que estamos haciendo. Con Neobux. Toda la inversión. Cuando nos funcione. Va a valer la pena. Llegar un momento. A invertir. En el ultimate. ¿Por qué? Hay algo que se llama modo de vacaciones. En la golden. Nosotros no tenemos ese modo. Ni en la standard. Ni en la golden. Ya en el zafire. Zafire tenemos modo vacaciones de 7 días. En el diamond. 15 días. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poder darnos 7 días de vacaciones. Si es que tenemos el zafire. ¿Cómo 7 días de vacaciones? Si nadie nos está contratando. Y no tenemos un trabajo aquí. Nos va a permitir. Que por 7 días. Cuando nosotros activemos el modo de vacaciones. Por 7 días. Vamos a poder dejar. De dar clic a nuestros anuncios fijos. A nuestros anuncios obligatorios. Por 7 días. Nos vamos a poder dar esas vacaciones. Y aún así. Aunque no le demos clic. Vamos a recibir. Lo que nos da nuestro referido alquilado. Porque si muy bien se sabe. Que estos anuncios son obligatorios. Solo por la razón de que. Si no le damos clic. A nuestros anuncios obligatorios. No vamos a recibir al día siguiente. Los clics de nuestros referidos alquilados. ¿Ok? Entonces. Con la membresía de zafire. Nos vamos a poder dar 7 días de vacaciones. Sin dar clic a los anuncios. Y aún así. Recibir el. Los clics. El pago de nuestros usuarios referidos. Pero fíjese. En el ultimate. En el ultimate. Tenemos. Modos de vacaciones. Ilimitados. Eso significa. Que en algún momento. De nuestra inversión. En neobux. Cuando ya estemos. Ganando. Suficiente dinero. Como para poder costear. Los 80. 90. 890 dólares. Al año. Más los 90. De la golden. Más la renovación. De los referidos. Y tener una posible ganancia. Ahí. En ese momento. Vamos a poder. Tener un activo. Vamos a tener. Un ingreso pasivo. En el cual. Nos vamos a desligar. Vamos a revisar. Quizá. Los referidos. Una vez al mes. Y nos vamos a desligar. Completamente. De neobux. Y vamos a tener. Un activo. Un ingreso pasivo. Con lo que es neobux. Así que. Como meta. Me parece. Excelente. Y bueno. Ahora lo que vamos. Lo interesante. Que va a ser. Ver. Esto. Vamos a reciclar. Referidos. Pero. Voy a reciclar. Una cantidad. Enorme. ¿Por qué? Porque ya no nos está dando. Resultado. Lo de. Uno para abajo. Uno para abajo. Se joden. Uno para abajo. Pero. Con 28 días. Se joden. Ok. Este 28 días. 28 días. 28 días. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28 hasta acá. Apreto shift. Clic. Le da clic a todo eso. 22 días. Bueno. Igual. Miren. Voy a dejar estos. Los que están dando clic hoy día. Con 28. Porque ya quizás se están. Poniendo al día. Se lo vamos a dejar. Vamos a reciclar. Vamos a gastar un montón de dinero aquí. La verdad. Pero. Para eso estamos. Para gastar dinero. Este le dio clic a ayer. Ya. Igual lo voy a dejar. Este le dio clic hoy día. Ayer. 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 Este 5 días atrás. Ayer. 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 Y. Estamos. Estamos. Sin clic. Hace. Bueno. Dos días lleva nomás. Yo creo que está bien. Vamos a reciclar. A ver cuánto nos va a salir. Deseo reciclarlos. Nos va a salir un dólar con 47. Aquí va a ser más. La verdad. Estamos reciclando 21 referidos. Y. Ya tenemos referidos nuevos. Mañana. Mañana voy a reciclar nuevamente. A los cabrones de ayer. Con 28 días. Y. Mañana. O sea. Hoy día voy a subir esta actualización. Y. Mañana. También voy a subir. La actualización número 7. Porque vamos a. Extender referidos. Y vamos a reciclar. Posibles referidos. Que están aquí. Que han dado clic ayer. Así que. Esperen. A. Lo de mañana. Que. Se viene. Se viene. Bueno. Porque. Ya van a ser los 30 días. Y vamos a ver. Ya. Un resultado más exacto. De lo que está pasando. Con nuestro referido rentado. Pero. Siento que vamos bien. Siento que vamos bien. Tenemos que tener calma. Y estaba pensando también. Comprar 100 referidos más. Para ir probando. Como vamos a comenzar. Un nuevo mes. Creo que. Vamos a estar analizando. 100 referidos más. A ver. Si nos da. El mismo resultado. Que nos dio. Hoy día. O sea. Hoy día. O sea. Mañana. Vamos a estar terminando. Los 30 días. Como pudieron ver. Tuvimos una media. De 0,6. Casi 0,7. Tuvimos que reciclar. Muchos referidos. Muchos. De hecho. Yo creo que mañana. También voy a reciclar. Más de por aquí. Y vamos a ver. Con los 100 referidos. Que vamos a alquilar. Si nos da. Un mismo resultado. Lo ideal. Lo ideal. Aunque. Perdimos. Casi 6 dólares. Lo ideal. Es que nos dé. El mismo resultado. Porque así. Vamos a conseguir. Un leve patrón. Un patrón. Que nos va a ayudar. Para surgir en Neobox. Así que lo ideal. Es que si compro. 100 referidos más. Mañana. Vamos a hacer. El mismo análisis. Que hicimos. Durante todo este mes. Con los nuevos 100. Que nos dé. Casi el mismo resultado. Sería lo ideal. Y de la mano. También vamos a estar. En el segundo mes. Con los 100 referidos. Alquilados. O sea. Extendidos. Con 100 referidos. Extendidos. Así que. Eso. Yo creo que. Mañana voy a anotar. Todos estos referidos. Los voy a anotar. Así como. Para que sepamos. Cuál es. De un mes. Y cuál. El que lleva. Dos meses. Porque creo. Creo. Que se me van a combinar. Un poco. Bueno. Los voy a poder ver. Con el expira en. Así que no va a ser. Muy necesario. Pero bueno. Así con la. Actualización. Del día de hoy. Que les pareció. Dejen su comentario. Vayan a seguirme. En Instagram. Donde. Doy actualizaciones. Por. O sea. No actualizaciones. Doy historias exclusivas. En. En Instagram. Bueno. Hubieron veces. Que también expliqué. Muchas cosas. De nuevo books. Por Instagram. Que no lo subí. A ningún lado más. Que a las historias. De Instagram. Para que. Vayan. Y queden atentos ahí. Y que cuando yo suba. Una historia de preguntas. Ahí puedan hacer sus. Preguntas de neobux. Muchas gracias por ver. Nos vemos mañana. En la próxima actualización. En la número 7. Si no me equivoco. Y nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Porque va a ser. El fin. De los 30 días. De estos 100 referidos. Que hemos estado. Viendo. Analizando. Suscríbete. Deja tu comentario. Y deja tu like. Ah. Y activa la campana. Para que estés atento. A las actualizaciones. Gracias por ver el video.